Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fabiola y soy nutricionista del Banco de Alimentos de San Antonio. Pues bien, la temporada de otoño nos brinda una gran variedad de calabazas y es por eso que hoy vamos a introducir la calabaza espagueti, la cual es perfecta para la receta del día de hoy, calabaza espagueti italiana. ¿Listos? Vamos a cocinar. Para empezar vamos a cortar esta calabaza espagueti, la cual tenemos que remover las primeras dos partes. Cuidadosamente, recuerden está muy dura, poco a poco, paciencia, la primera parte y la parte de atrás. Con cuidado, eso es. Fueron cortes lineales para poder poner la calabaza de esta manera, fija. Y ahora vamos a partirla por la mitad, con cuidado. Con las dos manos nos apoyamos. Listo. Una vez que está a la mitad, se fijan todas esas semillas, las vamos a retirar cuidadosamente. Ojo, si te interesa tener una opción como snack, puedes guardar estas semillas, retirarlas con una cuchara cuidadosamente. Y las vamos a poner a un ladito. Las puedes hornear después y tenerlas como una excelente opción de snack. Aquí tengo un bol, aquí a un ladito. Remuevo todas estas semillas. Ahí está. Ok. Vamos a hacer lo mismo con esta parte. Todas las semillitas. Colocamos en este bowl. Perfecto. Tenemos ya nuestra calabaza, vamos a poner las semillas de este lado. Y ahora vamos a buscar una charola de aluminio, parecida a esta, lo que tengas en casa, para poder colocar nuestras calabazas. Una vez que tenemos las calabazas de esta manera, vamos a apoyarnos con una brocha para humectar nuestras calabazas con aceite de oliva por las orillas y por el centro. Quedan brillositas, esto le va a ayudar a su cocción, a darle un poquito más a realzar su sabor. Listo. Y ahora condimentamos con un poco de pimienta fresca. Perfecto. Al otro lado igual. Y pondremos, ojo, solo una pizca de sal. Recuerden todo con moderación. Eso es todo. Colocamos boca abajo en nuestra charola. Y están listas para meterlas al horno. El horno lo vamos a precalentar ya listo, 350 grados. Vamos a colocar las calabazas y esperaremos aproximadamente 45 minutos o hasta que estén ya cocidas. Listo. Esperamos un ratito. Bien, pasaron los 45 minutos, vamos a ver cómo están nuestras calabazas. Y lucen perfectas. Vamos a tomarlas con cuidado, retirarlas del horno y ponerlas aquí del altito. Con la toallita vamos a revisar que estén suaves. Las calabazas están perfectas. Solo vamos a dejar enfriar por un momento para poder deshebrarlas posteriormente. Una vez que ya están frías o un poco más frescas las calabazas, va a ser muy fácil tomarlas. Vamos a poner en un recipiente hondo como este y nos vamos a apoyar de un tenedor. Y vamos a degradar despuesito, vamos a deshebrar nuestra calabaza. Miren qué sencillo es. Se viene toda la carnita de la calabaza. Y de hecho, esta es otra actividad en la cual pueden participar los niños y disfrutarlo. Porque es muy divertido. Niños en casa o bien algún otro familiar. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a hacer la otra. Si se vinieron algunas semillas, no pasa nada. Son semillas saludables, las puedo retirar fácilmente. Bien, ya tenemos nuestra calabaza espagueti lista. Vamos a retirar esto para tener un poquito más de libertad. Y vamos a prender nuestra hornilla para utilizar nuestra sartén, porque a continuación vamos a preparar nuestra salsa. Para esto necesitamos dos dientes de ajo, a los cuales le vamos a remover la pielecita de una manera muy sencilla. Ponemos el ajo en nuestra tabla de cortar y nos vamos a apoyar con nuestro cuchillo y hacemos un poco de presión. Fue muy sencillo y así la hojita se viene rápidamente y podemos obtener nada más el ajo. Hacemos lo mismo con el otro dientito. Y ya que tenemos el ajo sin la pielecita, sin la cáscara, lo vamos a picar porque lo vamos a utilizar en aceite de oliva en nuestro sartén. Nuestro ajo ya está limpio, quitamos la cáscara. Ahora vamos a picar despacito, mucho cuidado para que nos queden trocitos pequeños. Bien, esto le va a dar mucho sabor a nuestra salsa. Voy a picar un poquito más. Bien, vamos a poner aceite de oliva en nuestro sartén. Un poquito, bien. Nuestro ajo. Ay, huele delicioso. Ok, una vez incorporados nuestros ajos, que no queremos que se nos quemen porque no queremos que esta receta cambie el sabor, ¿verdad? Muy fácil de quemar los ajos, es cuestión de segundos. E inmediatamente vamos a poner nuestros tomates que ya están cortaditos. Tú puedes usar tomates frescos o como en esta opción, que son tomates rebanados de lata. Ok. Ponemos en el sartén. Ok. Recuerda utilizar fuego medio alto. Removemos un poquito. Y dejamos que se incorpore el ajo con el tomate. Ahora, vamos a picar albacar fresca. Esta albacar tú corras un bonchecito. Y bien, puedes optar por tomar las hojas y trozarlas. Puedes usar los pedacitos. O bien, deshojarlo y picarlo. Es otra oportunidad para poder convivir con los niños o hacerlos partícipes de esta receta. Pueden divertirse, aprender. Conocer un poquito más de cocina, ¿verdad? Aparte, el sabor del albacar le va a dar un toque especial a nuestra salsa. Vamos a picarlos finamente. Para poderlos incorporar a nuestra sartén. Inmediatamente vas a sentir el olor del albacar cuando la estés picando. Vamos a incorporar al albacar a la pasta de tomates con ajo. Sienten todos esos olores deliciosos. Mezclamos un poquito. Bien, para complementar esta salsa, vamos a poner un chorrito de vinagre balsámico, lo cual le va a dar esa acidez a nuestra salsa. Un toque delicioso. ¡Qué bonito! Ok, removemos un poco. Dejamos que se incorporen todos los olores y sabores. Que se hidraten los tomates, se suavice la salsa. Esperamos un poquito más. Ok, se suavizaron un poquito más los tomates, se incorporó ya la salsa. Es tiempo de añadir nuestro espagueti. Nuestra calabaza espagueti. Y lo vamos a poner todo dentro del sartén. Y seguimos moviendo. Vamos a combinar el tomate, el albacar, ese ajo, el vinagre. Balsámico con nuestra calabaza espagueti. Se va tornando rojita, se va hidratando. Esa calabaza va tomando los sabores de la salsa. Al incorporar todos estos ingredientes, puedes oler lo delicioso del albacar, de los tomates, del ajo. Ya que está lista la calabaza espagueti, ya se incorporaron todos los sabores. Se impregnó ese olor delicioso. Estamos listos para poner en un plato. Te puedes basar en un plato hondo o extendido, cual sea tu elección. Y tomamos un poco de esta pasta. Y la ponemos así. Huele muy, muy rico. Así está perfecto. Vamos a poner esto por acá. Y el toque final de esta calabaza espagueti. Vamos a poner un poco de toque de queso parmesano fresco. Si recuerdas, no añadimos sal a nuestra receta. Y el hecho de ponerle este queso le va a dar un poquito más de sabor. Va a realzar el sabor del espagueti. Entonces, vamos a degradarlo ligeramente despacito. Qué bonito. Se derrite todo, está caliente nuestro espagueti. Suficiente. Bien. ¿Listos para probar? Ok, tomamos un poco. Está muy bueno. Siento todo el sabor del ajo, del vinagre balsámico. Todo incorporado, toda la salsa incorporada. Y lo mejor es la calabaza espagueti, que se hidrató. La textura es deliciosa. Muy recomendada. Espero que te guste tanto como a mí. Y bien, esta es otra opción saludable de que podemos incorporar más vegetales a nuestras recetas. Perfecta opción. Espero la practiques en casa. Y nos vemos en otro video de A Cocinar. Gracias.